Realmente me siento muy halagada, muy honrada, me da un poco de pudor porque, sí, son homenajes, son caricias, son mimos que nos hacen a las abuelas que estas queridas hijas, como es Ana Jaramillo, que la conozco desde hace tantos años y la he ido siguiendo en la construcción de este monumento que es esta universidad, que es un ejemplo, parece que esto fuera una culminación y la medalla más grande en este honoris causa que es un año muy bueno de logros, ¿no? Hemos encontrado cuatro nietos, entre ellos nada menos que vi nieto, lo cual me ha llenado de la alegría propia de tener la familia completa. ¿Cómo se ha hecho el tema del represor que dio detalles de dónde hay desaparecido? Lo tomamos, pero con pinzas, porque este hombre, aparte de ser un represor, fue golpista, etcétera, tiene una historia negra. Así que, bueno, mientras tanto, la justicia tiene la obligación de investigar e ir a los lugares donde se dicen que ocurrieron los hechos, los antropólogos forenses buscar restos si los hubiere y ver. Porque yo creo, escuché, que después de esta confesión él se abrazó con Menéndez. O sea, ¿qué pactos a veces pueden haber entre ellos? Si es que es un nuevo pacto, no de silencio, sino de entorpecer el proceso histórico. ¿Qué sintió Estela con las declaraciones de Mauricio Macri, hablando de la política de derechos humanos como un curro? Un rechazo total, un repudio sobre estas, por supuesto, esperadas, viniendo de quien viene, declaraciones tan falaces, ¿no? La ofensa que produce en quienes estamos luchando con paz, con amor, con respeto y decir que es un curro todo esto, ¿no? Yo creo que más que prestigiarlo, lo va a desprestigiar porque la ofensa es muy fea, no hay necesidad de ganar votos ofendiendo, mancillando a gente o, digamos, calumniando. La universidad la declara el honoris causa y el municipio nosotros la declaramos ciudadana ilustre para nosotros, aunque no viva en Lanús, es una ciudadana del mundo que nos demostró los valores, la trascendencia y el ejemplo que implica, así que es un orgullo compartido. En lo particular, ¿qué opino de Macri? Yo creo que, gracias a Dios, empieza a expresar lo que siente. Ese es el sentir profundo de un sector que él representa, el sentir que no es solo el liberalismo, como él intenta decirlo desde lo filosófico y político, es un sector reaccionario de Argentina que anida en su seno la reacción más fuerte de lo que implica la organización y los deseos del pueblo. Todos los que participamos en la historia de Argentina defendiendo esto, sabemos que no es ningún curro. Curro, como él lo quiso decir, es mentirle a la gente, curro es ponerse delante de la gente y olvidarse de los sectores postergados, curro es negar la realidad de lo que ocurrió y ocurre en Argentina, curro es haber pertenecido a los sectores dominantes en lo empresarial, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Creo que hay un profundo desprecio. Yo espero que haya pronunciamientos por parte de integrantes del partido que él representa que clarifiquen sobre este tipo de posturas. Me parece que la respuesta que dio la Presidenta es la respuesta correcta. Esto es una política de Estado, es una política de todos los argentinos. La construcción de la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son políticas de Estado que se han consolidado en estos últimos años y a la cual nosotros no queremos dar ni un solo paso atrás en este sentido.